En nombre de Shankan Autos les quiero dar a todos la más cordial bienvenida a la Plaza Alfredo Zadel. Hoy le presento un día muy importante para nosotros porque a pesar de que ya hace más de un año que la marca está en nuestro país y nuestros carros están rodando, por temas de pandemia no habíamos tenido la oportunidad de vernos la cara, de poder reunirnos para hacer el lanzamiento oficial. Pero hoy este lanzamiento oficial además nos permite poder mostrarles a ustedes los tres nuevos modelos que trae Shankan Autos para el país. Detrás de todos los logros que vamos a estar celebrando el día de hoy hay mucho talento y hay una historia de tres personas, tres empresarios venezolanos que se reunieron, cada uno de ellos aportando desde su trinchera, su conocimiento y todas las habilidades que tiene dentro del mundo de los negocios para traer Shankan Autos a Venezuela. Hoy estamos reunidos gracias a ellos, así que a ellos yo quiero brindar un fuerte aplauso y a toda la directiva de Shankan Autos. Pero antes de eso nosotros queremos mostrarles a ustedes un video de Bram Poo. Bram Poo es el director de Shankan para la región de las Américas y tiene unas palabras muy bonitas para compartir con todos nosotros y dar inicio. Bram Poo. Bram Poo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.